¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Comenzamos a compartir con ustedes la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de martes 14 de mayo. Y estamos, por supuesto, para compartir muchísima información con todos ustedes de distintos ámbitos, nacional, provincial y local, por supuesto. Pero sin dudas, tanto la jornada de lunes como martes y miércoles a nivel nacional está marcada por lo que es el Hot Sale, estas jornadas de venta online. Y obviamente ante cada jornada comercial de este tipo siempre están las recomendaciones para evitar estafas. Hoy estuvimos hablando con Enrique Dutra, quien es especialista en ciberseguridad. Pero, como decís muy bien, ¿dónde entramos? Tratar de mantenerse siempre en las plataformas originales, digamos. Muchas compras, por ahí cuando uno chatea con algún vendedor de estas plataformas, tratan de sacarte de la plataforma y ahí es donde surgen los problemas. Entonces, mantenerse en las plataformas originales, tratar de no comprar nada en el MaxPlace, está complicado MaxPlace hoy en día. Si uno hace alguna compra, tratar de hacerla con tarjeta de crédito o débito, cosa que por ahí tratar de hacer la operación para atrás. Las transferencias no las estamos recomendando por el momento. ¿Por qué? Porque si salimos de la plataforma original, las transferencias se prestan para que seamos víctimas de engaño. Y por último, tener en cuenta, se ha puesto de moda de vuelta el Devin. Entonces, si alguien les compra algo que uno tiene para ir en algún local, las transferencias cuando se realizan no necesitan ninguna aprobación. Es decir, si alguien transfiere dinero a otro, se tiene que acreditar inmediatamente. Lo que estamos viendo en los últimos 15 días son esas transferencias que requieren aprobación de alguna manera y esa aprobación en realidad es un Devin. ¿Qué es un Devin? Yo te transfiero con un Devin, teóricamente, 10.000 pesos. Cuando vos me das a aceptar, Pablo, en tu cuenta, en realidad te estoy sacando 10.000 pesos. No te estoy transfiriendo dinero, sino te estoy transfiriendo una orden de pago. Entonces, al hacer a aceptar, te saco esos 10.000 pesos. No responder mensajes de Telegram, WhatsApp y correos. Hay muchos engaños. Y siempre remitirse a la plataforma original. Muy bien, para todos aquellos que quieran saber más, la nota completa también con todos los consejos está en YouTube. Nuestro canal de YouTube, Carlos Paz TV Canal 2. Vamos a seguir con más información y ahora vamos a hablar de cursos gratuitos que se están llevando a cabo aquí en Villa Carlos Paz, específicamente impulsados por la Casa de la Mujer, pero llevados a cabo por la peluquería de Ema Tapia. Allí, bueno, son varias las asistentes y hoy estuvimos hablando con ella. Cuatro lunes que estamos con las chicas, ya comenzaron, ya. Bueno, la verdad que muy lindo grupo. Hoy faltaron algunas chicas por el frío, pero la verdad que hoy se lo permitimos porque hay varias chicas que tienen problemas de salud, que no se sabe si es dengue o no, pero bueno, ellas no pueden faltar. Se tiene que justificar la falta porque hay mucha en espera de chicas para venir a hacer el taller, que es muy importante porque es para una salida laboral, tener una herramienta, un oficio, que le está brindando gracias a la municipalidad, que, bueno, le permiten desde la Casa de la Mujer. Y acá estamos para darle todos los consejos a las chicas para que ellas sigan, que no dejen. Es muy importante no faltar. Y, bueno, tener una herramienta, un oficio, como venía diciendo, es muy importante para cada una, más allá de formar un grupo muy lindo que se formó, un grupo humano muy lindo que todo va de la mano. Así que, bueno, acá estamos, para enseñarles todo lo que ellas necesitan y no nos guardamos nada. Comenzamos con seis porque hay algunas chicas que no pudieron asistir y ya no pueden faltar porque hay clases. Ah, son siete, me dicen allá. Ah, bien, bien. Son siete. Teórico práctica, son las clases. Teórico práctica. Empezamos con el módulo uno, que es todo lo que es conocimiento del cabello. Seguimos con el módulo dos, que es todo lo que tenga que ver con trabajos técnicos, que son antifría, alisados. Y el módulo tres, terminamos con la parte de colorimetría. Así que, bueno, esos son los módulos que ya estarían terminando. Y, bueno, final son doce clases. Muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos entusiasmados justamente con el Master Plan de Turismo. Me gustaría poner un poco en contexto la invitación que estamos haciendo al Carlos Pasear justamente en este Master Plan, que tiene cuatro columnas fundamentales y que tienen que ver con lo que realmente nos interesa al sector productivo del turismo, que es la puesta en valor de nuestro sector turístico, de nuestra ciudad como producto turístico. Es por eso que valorizamos la totalidad del plan, que tiene propuestas interesantes para trabajar, que tienen que ver con el fortalecimiento de la oferta formal, que tiene que ver con la innovación, con la competitividad, con beneficios, con incentivos para fomentar la inversión turística y con un plan de marketing integral. En esta instancia estamos con el programa Carlos Pasear, que tiene que ver con pasar un poco la coyuntura que estamos viviendo, este contexto de recesión que se está viendo muy afectado en nuestra actividad y que los establecimientos, en realidad los empresarios hoteleros gastronómicos y del sector normalmente hacemos propuestas de estrategias comerciales que tienen que ver con un descuento, que tienen que ver con el ofrecimiento de un servicio adicional por el precio que abonan por el producto, por el servicio. Entonces, en este caso, la estrategia es unificar las estrategias comerciales individuales en un canal común donde podamos hacer una propuesta integral de nuestro producto Villa Carlos Pase. Vamos a hablar ahora sí de eventos y de turismo, porque Villa Carlos Pase este pasado fin de semana fue sede de una nueva edición del Gran Premio de la Montaña Histórico. Allí estuvimos presentes nosotros y dialogando, por supuesto, con los protagonistas. Realmente una excelente edición, la número 20, para nosotros, para nuestro club. Es muy importante el mes de mayo y gracias a Carlos Pase que nos recibe siempre, pero en este mes cumplimos 40 años de la fundación de nuestro club. Así que para nosotros es muy importante, agradecemos mucho la colaboración y el aporte, como todos los años, de Carlos Pase. Y la verdad que fue un evento, sinceramente, muy interesante, nos tocó muy buen clima, sin ningún inconveniente. O sea, lo único que tenemos son bondades para Carlos Pase y para todos los participantes. En primer lugar, agradecer a Gustavo como presidente de la comisión y a todos los miembros de la comisión que hacen que puedan llevar adelante esta edición número 20 del Gran Premio de la Montaña Histórico. Y como recién les decía, ¿no? Ver, Carlos Pase tiene una historia del automovilismo muy fuerte, no solamente de rutas, sino que de rally y todo lo que hace automovilismo en general. Y hoy poder ver estos autos que caminaron los distintos caminos de Córdoba y del país en distintas épocas. Y los amantes de los fierros, bueno, esto es pura pasión. Y también sumado al clima que le ha tocado, que es fabuloso. Y nosotros, con Esteban, ustedes saben que sumamos y siempre tratamos de que los distintos eventos lleguen a la ciudad. Y hoy también otro fin de semana cargado de actividades, ¿no? Momento del tiempo, ahora vamos a ver cómo va a estar este martes en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal del CPTV. 2 de mínima, 13 de máxima en Villa Carlos Paz y Aletma, Sevilla, Parque Siquimán, Santa María de Punilla y Malagueño. Esa va a ser la temperatura. En San Antonio, un poquito menos, un grado de mínima, 12 de máxima. En La Cumbre y Los Cocos, atención, porque 2 grados bajo, 0, la mínima, 10 de máxima. En Capilla del Monte, 0 de mínima, 12 de máxima. Y en Córdoba, capital, 3 grados de mínima, 14 de máxima. En todo el valle, incluida la capital provincial, con cielo parcialmente nublado. Vamos a ver el extendido para Villa Carlos Paz. El miércoles, mínimas de 3, máxima de 14, seminublado. Jueves, mínimas de 4, máxima de 16, también seminublado. Y el viernes, sí, sol a pleno, por lo menos eso es lo que se anticipa, con mínimas de 3 y máximas de 16 aquí en Villa Carlos Paz. Hasta aquí llegamos nosotros con la información. Agradecemos por habernos acompañado como siempre. Y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!